La preocupación por la corrupción se dispara a 10 puntos, recuperando la segunda plaza de la lista de problemas de España. Las últimas encuestas estiman una victoria del bloque conservador y una fuerte caída de unidas Podemos en intención de voto. La mayor bajada respecto a los últimos meses. Gran aceptación de la subida del salario mínimo interprofesional de 900 euros. Esta medida impulsada por Unidas Podemos implica la mayor subida desde 1977 y busca, según palabras de los dirigentes morados, acercar el SMI español... La historia la escrius tú. Vota Unidas Podem Esquerra Unida.